Buenas, ¿cómo están chicos? Hoy vamos a estudiar aritmética, bien, y vamos a continuar con el tema. Recuerden que hemos estado estudiando la multiplicación de las tablas 2, 3 y 4. Hoy vamos a continuar con las tablas 5, 6, 7, 8 y 9, que son todas las tablas que ustedes deben saber. Bueno, les doy la bienvenida y lo más importante es que todos deben saber de memoria las tablas de multiplicación. Así que si no la saben, no la recuerdan algunas veces, deben practicar mucho. Es muy importante que las practiquen, porque de ello depende que hagan bien todos los ejercicios. Bueno, les deseo mucho éxito y mucha suerte con eso. Acá les presento una tabla de multiplicar muy práctica. A mí me ayuda mucho para estudiar. Espero que ustedes también. Si no les gusta, igual pueden trabajar con las tablas de multiplicar que ustedes conocen de la forma tradicional. Esta es una forma fácil de trabajar con la tabla de multiplicar. Fíjense que escribo los números del 1 al 10, horizontal, y escribo también los números del 1 al 10, vertical. Y entonces digo, bueno, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Puedo probar con cualquiera, fíjate. 7 por 5. Entonces yo me voy. A 7 por 5 sería entonces. Vamos a ver. Vamos a seguir la flecha. 7 por 5. Entonces con 7 me voy hasta acá. ¿Ok? Porque con 5 me vendría. Acá se encuentra. El que va a horizontal y este que va bajando se encuentran. Así que la respuesta es 7 por 5. 35. Esa es la forma de utilizar la tabla. Fíjense que podemos sacar cualquier valor que nosotros queramos o necesitemos en esta tabla. Por ejemplo, la tabla del 9 que a veces nos cuesta tanto. Quiero sacar 9 por 8. Me vengo acá con el 8. ¿Lo ven? Y con el 9. Y 9 por 8 serían 72. ¿Lo ven? Ok. Acá les dejo esta tabla para que estudien. En práctica. Bueno. Vamos entonces a trabajar con las tablas. Vamos a recordar. Fíjense. Recuerden que la multiplicación se puede expresar como una suma. Ya lo hemos visto. Entonces. Repito. La multiplicación es una suma abreviada. Acá tenemos. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6 veces 3. Entonces yo escribo. 6 veces 3. O 6 por 3. 6 por 3 serían 18. Y acá escribo 18. Acá tengo el 4 también. Miren. Está sumando de forma repetida. ¿Cuántas veces se repiten? 1. 2. 3. 4. Y 5. 5 veces 4. Sería entonces 5. Por. 4. ¿Y cuánto es 5 por 4? 5 por 4 sería. 20. Recuerden que ustedes deben memorizar las tablas de multiplicación. De todos modos volvemos a la anterior. Podemos ver acá. Miren. 5 por 4. 5. Por 4. Sale. 20. Yo sé que la tabla del 5 es de las fáciles. Pero ahí está de todos modos. Bien. Bueno. Esta es la forma de resolver estos problemas. Recuerden que la suma se puede expresar como una multiplicación. Y al final entonces escribimos la respuesta. La solución de nuestro problema. Vamos ahora a ver estos problemas que son gráficos. Tienen dibujos. Dice. Calcule el número de elementos en cada caso. Fíjate. Tenemos grupos de 4. 4. Más 4. Más 4. Más 4. Fíjense que esto. Es como si fuese una suma. ¿Por qué? Porque estamos adicionando. 4. Más 4. Más 4. Más 4. Más 4. Y más 4. ¿Cuántas veces tenemos 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea. 7 veces 4. En otras palabras. Llenamos los espacios. 7 por 4. Y recordamos nuestra tabla de multiplicar. 7 por 4. Vamos a recordar que todos vamos por acá. 7 por 4. Sería. A ver. Vamos a utilizar otro color acá. Podría ser. El rojo que no lo hemos utilizado. 7 por 4. Fíjense que por acá tenemos 4. Y por acá tenemos 7. Así que 7 por 4 serían. 28. Ahí lo tenemos. 7 por 4. 28. Ok. Es una forma rápida de hacer la suma repetitiva. Bien. Vamos a ver que otro ejemplo tenemos por acá. Dice. Un edificio tiene 4 departamentos en cada piso. Ah, ok. Ok. Entonces el edificio dice que tiene 4 departamentos en cada piso. Pero tiene 8 pisos. Ok. Entonces tenemos un edificio que tiene 8 pisos. 8 pisos. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pisos. Ahí está. Y tiene 4 departamentos por piso. Entonces significa que en cada piso hay 4 departamentos. Es decir, cada piso está dividido en 4 partes. Vamos entonces a trazar unas líneas así completas. ¿Ven? Y aquí podemos contar 4 departamentos por cada piso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A la final ¿cuánto vamos a tener? Si contamos de 1 en 1 vamos a llegar a la respuesta. Pero ¿cómo lo hacemos más rápido utilizando la multiplicación? Ah, miren. Tengo 8 pisos con 4 departamentos cada uno. Saco una cuenta fácil. Serían entonces 8 pisos por 4 departamentos. Eso va a salir. 8 por 4, 32. Ahí está. Y recuerden que esto no es otra cosa que una suma abreviada. Es decir, 4 más 4. Y así lo hacemos 8 veces. Más 4. Más 4. Más 4. Entonces, como podrán ver, acá está el edificio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este edificio tiene 9. Hay que corregir. Contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. Y cada piso tiene 4 apartamentos. 1, 2, 3, 4. Así que debemos sumar 4 más 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 4. Aquí tengo 4 más 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 4. Serían 8 veces 4. Sería 8 por 4, 32. ¿Ok? Vamos a avanzar entonces. Vamos a hacerles algunas preguntas de repaso. Acá mucha atención. Ojo. Si logras responder las preguntas tú solo y lo haces bien, entonces puedes avanzar. Pero si no logras responder las preguntas, entonces debes ver el video de nuevo para aclarar cualquier duda que tengas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Mucha atención. Mucha atención. Vamos a ver. ¿Cuál será la respuesta a este problema? 9 más 9 más 9 más 9. Es una multiplicación abreviada. Te doy tiempo para que respondas. A ver si me das la respuesta correcta. Y por acá tengo otro ejercicio. 7 más 7 más 7. También se repite el 7. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver. Te doy tiempo. Vamos con la primera. Fíjate que el 9 está 7 veces. Así que la respuesta sería 9 por 7. 63. Si lo has dicho bien, excelente. Ahora tenemos 7. 7. 1, 2, 3, 4, 6 veces. Es decir, 7 veces 6. En multiplicación sería 7 por 6. Y 7 por 6 es 42. Si tu respuesta es correcta, entonces es excelente. Vamos a ver. Por acá tengo, fíjate, un problema con gráficos. ¿Qué números irán acá, acá, en estos espacios que están vacíos? Te doy tiempo para que pienses. Ok, fíjate que tenemos 4. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que tenemos 9 veces 4. ¿Ok? Acá iría un 9 y acá iría un 4. Lo podemos expresar como una multiplicación. 9 por 4. Y 9 por 4 son 36. Si lo he respondido bien, excelente. Vamos entonces a pasar a un problema con anunciado. Dice así. Lucía tiene un álbum de 7 páginas y en cada página hay espacio para 8 fotos. Entonces, Lucía tiene un álbum que tiene 7 páginas. Y en cada página hay espacio para 8 fotos. Ok, entonces serían 8 fotos por página. Vamos a ver. Dice cuántas fotos podrá colocar en el álbum. A ver, vamos a ver cómo lo haría hasta hoy tiempo para que pienses. Bueno, fíjate que nos dicen que tenemos 8 fotos por cada página. Entonces, sería 8 veces 7. 8 veces 7 es 8 por 7. Así que la respuesta sería 7 por 8 o 8 por 7. ¿Ok? Si lo he respondido bien, excelente. Mucho éxito. Pero, si no lo respondiste correctamente, te recomiendo que vuelvas a ver el video. ¿Ok? Entonces, mucho éxito y estamos en contacto. ¿Qué es lo que nos dicen? Amén. Gracias.